Era la señal con la que avisaba a sus amistades que no tendría problemas al entrar a casa. No pensó que del otro lado estaría el hombre que le juró amor con un arma de fuego. Hace ya un año y seis meses yo fui víctima de una tentativa de femicidio, en la cual pues mi esposo me propinó tres impactos de arma de fuego. Y pues lastimosamente una de estas balas se introdujo en mi vértebra causándome una lesión medular, en mis vértebras T8, T9. Y bueno, por esa razón yo quedé con una paraplegia. No puedo mover esto de la cintura, prácticamente del ombligo hacia abajo, estoy paralizada. Situación que pudo evitarse cuando tres días antes había solicitado ayuda a las autoridades. Para septiembre, el mismo año en que me dispararon, 2018, yo tomé la decisión de ir a la Casa de Paz de Pacora, pues para que me dieran una medida de protección. Allí me dieron una boleta de protección y por el hecho que se había dado, que eran unos empujones y una discusión, me dieron una boleta de citación, la cual yo traté de hacer efectiva tres días antes de que él me disparara. Pero cuando llamé a la Policía Nacional, ellos no me atendieron, no me hicieron efectiva la boleta y no logré que me dieran la ayuda. Tener que adaptarse a las condiciones que la violencia doméstica y el sistema ha causado es un duro golpe para ella y su familia. Tengo entendido desde nuestro conocimiento que a ella se le dio una licencia sin sueldo, cosa que nos parece, y no sé si esa es la palabra correcta, pues un poco de falta de humanidad y de solidaridad, porque cómo se explica, ella no fue que tuvo una situación que fue voluntaria, ella fue víctima de una tentativa de femicidio y la envían a casa con licencia sin sueldo. Durante todo ese año, ella y sus familiares tuvieron que cubrir con los gastos de su medicina, con los gastos de la cita, sus terapias, hacia un lugar que de repente no le queda tan accesible y no contaba con el recurso, con su salario. Aún así, Angelín no se rinde. Soy profesora de educación preescolar, tengo ya prácticamente más de 11 años de ejercer esa hermosa profesión que de verdad para mí ha sido lo más hermoso, trabajar con niños pequeños. Y actualmente ya estoy en mi último semestre de mi carrera de Derecho. Aspira a algo más, una meta que pretende alcanzar con la ayuda de usted, que ahora conoce su caso. Yo estuve averiguando en otros lugares, sería en el extranjero, específicamente Estados Unidos, que hay un centro de rehabilitación, esto muy bueno, de renombre, el cual tiene un costo de 150 dólares la hora. Sería alrededor de, no podría calcularlo en realidad porque son seis meses y habría que ver también el tema de lo que es la estadía, el viaje, alimentación. Angelín está segura de lograrlo, solo necesita de corazones bondadosos. Si desea colaborar, puede comunicarse al 612-5867. Milagros Córdoba Telemetro reporta.